Esto es importantísimo, cuando uno tiene síntomas tiene que ir a su centro de asistencia primaria y tenemos programas, circuitos de diagnóstico rápido del cáncer en el cual si hay una exploración física, una anamnesis, se pone en marcha todo este programa de circuito rápido que acaba en los hospitales y esto es importante que los pacientes vayan y consulten con los síntomas, es imprescindible.